a donde es el primo es su primo que pasó un chaparrón de agua el que falta el papel vamos a ir a comprar papel para ser regalitos quienes quieren regalitos no sé tiene que ir ese día que van a celebrar el día de la familia la otra semana creo que es verdad porque es una donación para la escuelita aquí había más juguetes que bonitos estaban los tambores ya compramos señorita andamos buscando papel para regalo para el padre alusivo al día del padre y también para niños y niñas así es que para el papá ese es único sí en la bolsita roja en un paquetito de pañuelos para ver cuan ya vino ya vino nos están esperando nos están esperando wow nos están esperando no pues sí ah está bonito me gusta sí ese me gusta más son 12 paquetitos no 15 paquetitos de pañuelos que vamos a envolver pero ahorita lo van a traer ahí viene en esta bolsita para ver ajá vaya sea buena para el cálculo para ver vamos a llevar el cinta scotch del pequeño eh sí cuánto aquí está y vamos a medirlo para ver hay que medirlo si para tres para tres da para tres da sí no dos para dos da no ponga lo a lo póngalo ajá del otro así 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 sí cabal así ajá vaya así correcto para ver ajá tal vez caben de dos en dos verdad sí 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 vamos para vamos para cuatro para cuatro alcanza la otra mitad sí para los otros dos vamos a hacer la prueba no vaya a ser que nos falte no la verdad que mejor medirlo sí mejor medirlo ya no alcanza no para una más para tres sí para tres igual sí va a alcanzar no va a alcanzar sí va a alcanzar ajustadito ajustadito no pero no quedan cubiertos pongámosle que para tres para tres para tres y son quince cinco pliegos vaya cinco pliegos mejor medirlo tiene tijera tiene tijera para oye vamos para cortar el papel yo tengo uno también vaya nos van a ayudar a arreglarlo verdad tiene que ser ahora también para los niños sí mañana se van a entregar verdad yo tengo que ir mañana ajá que le estaba diciendo le estaba diciendo le estaba diciendo ahora si mañana es léjito mañana que no podríamos estar hasta el martes no mañana mañana sí por eso estamos yo mañana tengo que ir porque digo le tengo que los batelacos para tu papá en serio vaya tiene que ir entonces eh para niños para niños ajá para niños son diez regalos de niños diez regalos de niñas los carritos ni a christi lo vamos a traer igual sí 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 de niñas son diez también diez regalitos diez muñecas tienen cajita igual como son diez son grandes no son pequeñas pequeñas las cajitas creo que alcanza para unas cuatro ah como así son ve las cajitas digamos que sean de esas ajá sí sí anda decirle a todos que las muñecas ya estuvo mi amor que sólo lo demás mami las muñecas ya estuvo no no las muñecas aquí están midiendo ellas alcanza como para cuatro verdad son para cuatro y son diez con tres fliegos con tres fliegos sí creo yo esperaría ya está en los carritos los parques ah y los parques los parques esos sí llevan más papel creo son diferentes sí son diferentes sí agujando las mismas para dos nada más para dos para dos yo las viví yo las viví las que van a quedar seíta son para dos para dos y son diez son cinco son cinco fliegos entonces de niño cinco de niño solo desde 10 y de niño sí no surtido le dije que me de ella sí y de niña y de niña yo buscaba no ay que vida la princesa están bonitos esos cinco pliegos los parques son para no sí le ponemos listón niña él chonga yo creo que sí sí va sí sí ah pues me va a regalar listón también listón sí por favor para chonga o chonga hecha eh listón para envolverlos y quizás chonguitas para ponerles chonguitas hechas ah o para hacerlo ah hay chongas así no sé pero chonga y listón sí 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 ¿cuántas chongas? no tiene más pequeñas porque no son tan grandes los regalos si tuviera más pequeñitas y si no sólo listón quizás no sé si no no si 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 de estas sí estas son para armar ah vaya estas cómo salen de 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 estas son a 20 centavos ajá y las que ya están grandes las grandes y estas son a por de estas ajá casi igual sí casi igual ajá pero muy grandes me parece o no sé si hubiera más pequeñas no si no de estas para armar para armar sí ¿cuántas de esas? sí ¿cuántas serían? eh solo de color para los papás quizás le vamos a poner de esas son para los papás son 15 para los papás 15 para que le dé para que le dé ¿verdad que sí le dan? o azules quizás azules tiene azules niña gris el mismo que le dan ¿la capas? los comprar 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 para que le dé mami a mi le dan el verde el verde va creo que el celeste está bonito ¿el celeste? sí, me gusta tiene que ser 15 sí, 15 sí, 15 7 8 9 tiene más la fe le da bien el celeste ¿verdad? sí mire póngalo le va a quedar bien bonito sí sí bonito sí está bueno sí verdad sí está bueno mire esta se quedó se quedó póngale el verde a ver cómo se ve el verde porque por si no hay celeste ya solo 10 hay solo 10 hay ¿cuántas son? 10 10 ponga el verde a ver cómo se ve yo creo que no se ve mal sí se ve bien bonito se resalta más todavía sí sí los azules están bonitos también vale 5 sí 4 porque tienen una verde ah aunque son como moraditas esas ¿verdad? sí pero son azules son azules bueno sí aquí sí vale sí entonces llevamos lisón para los de los niños ¿verdad? sí y el regalo el papel de las niñas ya está todavía no está no el de las niñas está porque hay que ver qué color va a ser para ver qué color pega que listo está que nunca las había visto estas chonguitas yo ni yo bonitas quedan ¿verdad? sí, para mí primera vez que las veo sí, bien bonitas bien prácticas no me llaman ni cómo armar jajaja jajaja aquí traen el papel de las niñas que bonito está bien alegre ah bueno buena elección niña Eli aquí está el otro ay qué lindo sí me gusta, me gusta vamos viendo que el rojo sale el rojo le da el rojo le da el rojo le da jajaja ya apurémonos vámonos ya es así solo que nos cuenten solo que nos cuenten eso y nos vamos 10 igual 10 sí bueno ya nos vamos porque nos están apurando niños vamos a despedir el video corramos, corramos, corramos que nos dejan saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto y vámonos a hacer los regalitos para los niños bien portaditos quienes se portan bien quienes se portan bien vaya pues para ustedes van a hacer los regalos adiós